¿Qué es la definición del humor? Voy a intentar hacer una definición un poco extravagante del humor. Cada época, cada país da con su sentido del humor. O a lo mejor es un errante sentido del humor el que da con cada época o con cada país. Siempre responde a la necesidad de la catarsis que se expresa con la risa de medio lado, la carcajada, la congelación de una mueca, el indescifrable gesto de Yoconda, la sonrisilla, la boca abierta que muestra muelas cariadas y empastes, la risa enlatada y la que pone en los labios la manita para fingir o esconder o comedirse. Cada época y cada país da con el tono satírico que precisa. Opta por lo grotesco, por lo negro, el humor blanco y naif, por la crueldad del tartazo o el resbalón. En la España de la transición nos gustaba lo verde y en los ochenta preferíamos acabar el año con martes y trece, siempre en Móstoles. En la aparentemente tranquila o anestesiada España democrática nos reíamos con el humor surreal de faimino y cansado, el que va, que va, que va, yo le va a quír quegar y un poco más tarde reímos con la sátira manchego-intelectual de Muchachada Nui. Me doy cuenta de que a mí hay ciertas formas del humor grosero que me parecen muy, pero que muy inteligentes y que detesto ese sentido del humor que excluye a los que no pillan el retruécano, chiste o referencia literaria. Me gusta el humor biliar y liberador, el humor motosierra. Hoy es el tiempo de la peste y con mi trapo y mi lejía en ristre a veces necesito con urgencia esa risa que me quieren robar los que parece que celebran misas funerales cada noche por los caídos y prenden hogueras para brujas a las que acusan de puritanismo mientras ellos juzgan y condenan a los blasfemos, a los titiriteros, a los fornicadores, a las lesboterroristas y a mí y a ti. Por eso, para salvarme de estos tiempos con olor a flores artificiales y geles con bioalcohol, me salvo evocando mis amores, preparando mis luchas, defendiendo mis ilusiones y sobre todo proyectando carcajadas no tan dementes cada vez que abro el correo y me encuentro con la oferta de un seguro de decesos. Cada vez que recuerdo a la abuela de mi amiga Elvira enjollada y muy arregladita a la hora del telediario porque un hombre la miraba desde detrás del cristal de la pantalla. Elvirita, ponte derecha, ¿no ves que ese señor nos está mirando? Le decía a mi amiga del alma y con ese gesto profetizaba las borracheras con los colegas a través de Zoom, el puto teletrabajo y los clubes de lectura virtuales. Hoy disfruto con los memes y los vídeos de humoristas que comparten el estrés del confinamiento, los distintos modelos de escafandras caseras para salir a hacer la compra, desde la botella en la cabeza hasta el disfraz de dinosaurio o el plastificado con papel film. La transformación de los hogares en siniestras ciudades de vacaciones llamadas punta cama o playa salita, con spa en el baño y vistas al balcón de enfrente. La risa enorme de la boca de mi marido se junta con mi risa cuando leemos los correos que nos envían los responsables de la residencia de ancianos en la que mi suegra resiste los embates de la peste y nosotros confiamos en que le ayude su falta de sentido del tiempo y no pueda recordar con exactitud cuántas semanas llevamos sin poder ir a verla. La risa de mi marido le salva del nudo en la garganta y de esa vibración de la voz que anuncia el llanto que a veces purifica y a veces destruye. Pero la carcajada puede y nos salva. Los responsables de la residencia de su madre instan a los familiares de los internos y las internas a que les hagan una llamada telefónica para recordarles que en las habitaciones está prohibido realizar fiestas de pijamas. Es terrible, pero no tiene gracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!